la segunda muchacha esta pequeñita pero muy pequeña como la que sacaste de primer pero que peleoneras son las más chiquitas más peleoneras no está tan tan mal y te revientan la línea de esas mira lo que anda haciendo hasta allá no te pases truchita ya está buena ya está buena mucha hacerte los honores ahí estamos hoy si la grabamos mucha segunda y ojalá que te vaya bonito ojalá que se vayas a ganar vamos primo no está pequeña también pero tal vez está más grande que las otras las más pequeñas pelean más ah no del mismo tamaño pelea como una adulta mira que loca vean vean te chiquita chiquita bebé dijo el primo sacarle la mecha Ahí estamos Gracias No nos vamos de aquí hasta que no llenemos Esta correa de truchas Primo Mire como hace como que fuera una Esta no se usa net Para divertirse más hay que Sacarla solo así Bien señores Aquí estamos una vez más Para que no le digan Que no le cuenten Arrasa Ya marca Miren muchachón Esta Nos cuesta un 30 Dijo que no le comamos las espinas Esta cabrón Si La número 4 Mi moda ya Hace 8 días nos tocaron grandes Hoy puras chiquitas Esta es la más pequeña Quieta quieta Ay no cabe 6 Ya Mira como se hace Esta salió bien enojona No había sacado ni una line Ni entraba Oh my god Se dio mi línea Miran Aquí viene Aquí viene Aquí viene mi hijo Mira que Esta brava Quieta Ay que chulada No me hagas eso Ahí viene Tuya Mía De los dos Que chuleta Mira primo Está bien bonita Sacala Ya Dele los dedos en las agallas Así no se te salta Bueno señores Se me hizo agarrar mi line Entrado Pues no se como les llaman Pero La cuestión es esa ¿Dónde quedó la abuelita? Dijo No hubieras Ahí está Ahí está papá So beautiful Beautiful, beautiful Una vez más Vamos a grabar al compa Erich Aquí Yo creo que es una Una de las line También No Oh ya te fue para allá Para allá ¿O no? Oh si Una es de las Rainbow Vamos a grabar yo pensé que las amarillas están en la lining pero si ya está buenita también se volvieron a activar una lining ahí viene la señora trucha venga para acá señora trucha ok 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 ok